Buenas noches hermanos, vamos a iniciar este rosario persignándonos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El día de hoy contemplamos los misterios gozosos. Antes de iniciar, pero con los misterios vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y sobre nuestra familia. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Hoy meditamos los misterios gozosos. Nos unimos al gozo de nuestra Santa Madre del Cielo que tuvo en su vientre a nuestro Señor Jesucristo. Nueve meses a esa criatura tan hermosa, nuestro Señor Jesucristo en el vientre de nuestra Madre. Ese vientre es santo. Nuestra Madre es santa. Y así como la amó Jesús, tratemos nosotros también de amarla y respetarla. Vamos a meditar el primer misterio gozoso. El ángel anuncia a María que ha sido elegida para ser madre de Dios. En este misterio vamos a pedir por quienes han fallecido en estos últimos días. Por el eterno descanso de Charito Ramírez, Walter Lira, Glicerio Ruiz, Erlinda Porras, Josefina de Lucar, Nelly Modragón, Irma Uncebay, Julia Tinta, Genaro Espinosa, Raúl Salazar, María Jesús Equizábal, Lía Equizábal, Luis Aguilar, Andrés Adriano, Hualparuca, Eleodoro México, José Parra, Rolando Estrella, Luis Fernández, Agustina Montenegro, Alfredo Valencia, Esperanza Moranes, Lucero Sánchez, Juana Melgar, Alex Solano, Orlando Bergaray, Susana Muñoz, Yuli Inga, Jesús Quesquén, Marco Antonio Díaz, Dino Espinosa, Eduardo Echevarría, Ciro Mendoza, Felipe Inga, Grimaldo Salazar, Moisés Ames, Gualdira Polinario, Maura Cuguyubamba, Proletario Andino, Herminio Cayotopa, Ignacio Casapuma, Ignacio Zúñiga, Máximo Gutiérrez, Nicéforo Castro, Mardonio Paucar, Marta Guanaco, Elsa Morales, Mariana Jipa, Manuel Chaca, Aníbal Paredes, Ofir Guaitaya, Concelo Parepasa, Edwin Romero, José Changanaque, Francisco Maygua, Lucio Calderón, Marco Terrell, Graciela Olivari, José Carrillo, Blanca Valle, Porfirio Flores, Pilar Ávila, Lucas, Irma Requena, Alexandro Chávez, Víctor García, Miguel Mejía, Víctor Mayhuasca, José Guzmán, Javier Rosales, Francisco Panés, Úrsula Antay, Domingo Ávila, Olga Sánchez, Tere Hernández, Rubén Córdoba, María Montañez, Santiago López, Eber Dávila, Antonia Díaz, José Guamancisa, Ana Luisa Ugarte, Jonathan Ríos, Antonio Mollinedo, Raúl Molina, Miguel Uzucachi, Crispina Ponciano, Antonio Salas, Nelson Ipanaqué, Lucy Chunga, Abraham Chunga, Elsa Stuhuamán y Alejandro Távara. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por quienes han fallecido de COVID, por el consuelo y fortaleza de las familias, por la salud espiritual, corporal, fortaleza, sabiduría y discernimiento de todos los enfermeros, médicos y personal de salud, por la salud de los policías, soldados, personal de limpieza, proveedores de alimentos, agricultores y transportistas, por la salud de Rudy Huacachi, Sandy Huarag, Delci Porto Carrero, Enma Medina, Carito y Chalo, Magali García, César Farge, Giovanna Cárdenas, Doctor Manuel Espinosa, Rocío Maldonado, Pamela Melo, Sebastián Porto Carrero, Marleni, Freddy Berástegui, Orestes y Daígoro Palomino y Diego Ponce. Por las intenciones de nuestros hermanos de Semillas de Fe, por la familia de María Morales, Lourdes Berrio, María Guiarroso, Juanjo Caer, Irma Almanza, Esperanza Teator, Iztali Garcés, Luisa Maniego, Luis Hernando, Rosario Navarro, por la salud de Briseida Martínez, por el eterno descanso de Edwin Roberto Eugéne Alejo, por la salud de Teresa, por la salud de Edgar y Fiorella Garcés, por todas las intenciones que ellos piden noche a noche, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por todos nuestros sacerdotes, Señor, cubre, Señor, con tu sangre preciosa, a todos aquellos que están trabajando arduamente en esta pandemia y a los que son vulnerables también, Señor. Especialmente por el Padre Omar Sánchez, Yoli Parraguirre, Loreto Jaque, Ixon, Edgar Blanca, César, Roger Abalos, Walter Quispe, por el Papa Francisco, por el Papa Benedicto XVI, por más vocaciones sacerdotales y religiosas. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Dios, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. El segundo misterio, la visita de María a su prima Isabel. En este misterio, Señor, te queremos pedir por la salud de Renato Godoy, por el eterno descanso de Maura Núñez, ten misericordia, Señor, de esta mujer que a partir de tu encuentro, perdónale sus pecados, que brille para ella la luz perpetua y dale consuelo y fortaleza a su familia, por la salud de Roberto y Teodoro Medina, por el eterno descanso de Marco Antonio Díaz, ten misericordia, Señor, de este hombre que a partir de tu encuentro. Escucha las súplicas que te hace su familia, Señor. Por todos los enfermos, especialmente quienes están hospitalizados y en UCI, por la salud de Edgar y Wilder López, dale, Señor, la fortaleza que necesitan. Por ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos también por todos los enfermos, por todas las personas de la tercera edad, especialmente quienes padecen de cáncer, y por la salud de Silvia Castro, Mateo Guamán, Julia Poma, Renato Godoy, Juana Aguilar, Francisco García, Luz Villanueva, Edelmir Fasabi, Juliana Quispe, Brigitte Carrasco, Milagros Barrios, Alexis Alfonsín, Niño Joaquín Adrián, Karina Gao, Soledad Eir Mamosa, Dominga Curacachi, Carmen Orellana, Kerly Lartigan, Nelly Espíritu, Teodoro Farge, Rafaela López, Gumercindo Medina, Jesús Sánchez, Félix Lagos, Juana Jerry, Rosalía Uigladis, Dina María y Antonia López, Natividad Rojas, Edida Astete, Anaí Puicón, Brandon Carrion, Brandon Carrion, Víctor Puicón, Manuel Eber Paredes, Joana Alarcón, Jocelyn Uzucachi, Ursicino, Víctor y César Gutiérrez, David Morín, Flor Guaynates, Claudio Villarruel, Victoria Salguedo, Iván Carrion, Ángel Quijada, Nelly Palomino, Rosario y Mercedes Córdoba, Maximiliano Herrera, Marta Alcázar, Pamela Lava, Walter Ábalos, Rosalinda Castillo, Ricardo Nieto, Rosa López, Padre Manuel Cueto, Lucía Párraga y Santas Guaynates. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este misterio, Señor, te suplicamos por todos los enfermos de COVID en el Perú y el mundo, ten misericordia, Señor, de todas las personas que están padeciendo de esta enfermedad, libéralos del miedo, libéralos de la tristeza, dale fortaleza espiritual y corporal. Sobre todo, Señor, aquellos que están hospitalizados y en UCI, dale la oportunidad de volver a los brazos de su familia, especialmente, Señor, te pedimos por la salud de Ulises Medina, Víctor Medina, Juan Enciso, Daniel Castillo, Claudiano Gastelú, Alejandrina Martínez, Teodoro Medina, Hugo Guapaya, José, José Lío García, Darío Quirós, Fabiola Neira y el bebé que está en su vientre, por la familia Tancarín Landero, por John Nina Huanca, Jason Dioniso, Alberto Camejo, José Ñopo, Alberto Vera, Basilio Vallarta, Francisco, Liliana, Camilita y Cristian Guamán, Gladys, Soilita, Orell, Luz Aquino, Edgar Turpo, Rufino Maita, Maxi Medina, Eddie Cuellar, José Patiño, Katy Carrera, David Valdión, Diego Riburú, Carlos Vázquez e Hijos, Dani Guamán, Lisset Bernal, Luis Umareda, Marlene Gamboa, Luis Jurado y Esposa, Medardo Paz, Yolanda Reyes, Alberto y Andrés Abad, Juan Carlos Torres, Esposa y Familia, Sandra Pareja, Wilfredo y Jorge Huarcaya, Fabián Mesa, Jesús Mercado, Mercedes Ruiz, Rudy López, Floriza Medrano, Luis Paitán, Esposa e Hijos, John Urriburú, Carlos Magallanes, Luis Vera, Sotilio Chambergo, Everardo Córdoba, Charito Ramírez, Víctor Ruiz, Julio León, Teodosio Huacachi, Amador Capcha, Beto Pol, Lisbeth Mesa, Alién Mesa, John Lava, Amarilis Lava, Richard Salcedo, Melani Salcedo, Esaú Mercado, Mireia Barja, Marín Colquichagua, Lourdes Camayo, Crescencio Zapata, Héctor y Nancy García, Andy Pau, Careva Enciso, Diana Suárez, Martín Alor, Marta Alcázar, Abel Pomacaja, María Gutiérrez y su familia, José Luis, Elba Pedro, Walter Lobato, Carlos Maldonado, Liseta Aquino, José Medina, Tobía Sayas, Pablo Santibáñez, Jorge, Riva de Neira, Moisés Araujo, Moisés Sayas, Marco Casareto, Juanita del Rosal, Antonia Salazar, Ricardo y Tomasa Rojas, Hermelinda Solano, Ezequiel López, Abelardo Lobato, Madeleine Padilla, Raúl Gutiérrez, Anselmo Valdarrago, Iván Baquerizo, Américo Ventura, Elmer Castro, Armando Díaz, Luzca Ferata, Óscar Estrada, Loriel Querevalu, Persi y Nostrosa, y todos los enfermos, Señor, que están pasando por esta enfermedad en este momento, ayúdalos, fortalécelos, Señor, levántalos de esa enfermedad, que tu amor, Señor, sea la fuerza que ellos necesitan. Pedimos también por el niño Fausto Sotelo, este angelito, Señor, que ha partido a tu encuentro, que brille para él la luz perpetua, pero dale sobre todo el consuelo y fortaleza a su familia, Señor, que debe estar devastada. Por el eterno descanso de Charito Ramírez también, Señor, esta mujer que te ha servido por tanto tiempo en la iglesia, una mujer de Dios, Señor. Sabemos que tú, Señor, tienes una predilección por la gente buena, y este es el caso, esta mujer se ha ido a tu encuentro, Señor. Sabemos que sus obras son muchas, pero escucha nuestras oraciones por todos los pecados con los que haya podido irse a tu encuentro, Señor. También, Señor, te vamos a pedir que nos perdones nuestros pecados, Señor, sobre todo por el eterno descanso de Julia Tintaya, que brille para ella la luz perpetua. También por la salud de Irma Arca, para que le ayudes a restaurar su salud, Señor. Y por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, Ampáranos, oh Gran Señora, Madre Nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. La presentación del niño en el templo. En este misterio, Señor, te queremos pedir por el eterno descanso una vez más de Marco Antonio Díaz. Ten misericordia, Señor, de este hombre que a partir de tu encuentro. Y sobre todo, Señor, escucha las súplicas de su familia. Dales consuelo, dales fortaleza, Señor, a su esposa, a Milagros Barrios y a sus hijos. También, Señor, te queremos pedir por la salud de Carlos Vázquez, Dani Guamán, Jorge Salazar. Ayúdalos, Señor, restaura su salud. Dale fortaleza espiritual y corporal. Dale fortaleza también a su familia para cuidarlos, atenderlos. Dale sabiduría y discernimiento para que tomen buenas decisiones, Señor. Pedimos también por la salud de los padres de Yanet Lagos, Juana Geri y Félix Lagos. Protégelos, Señor, y ayúdalos en sus enfermedades, en sus dolencias, Señor. Te pedimos también por la recuperación de la señora Teodora Peña. Por la salud de Marcelino Cabrera, John, Roger y Máximo. También te pedimos por la salud de Mireia Barja, Señor. Ayuda a esta mujer, escucha las súplicas de su familia, de sus seres queridos, para que salga, Señor, de esta situación de salud por la que está enfrentando. También te pedimos por la conversión de nuestras autoridades, por nuestra sabiduría para elegir a nuestras próximas autoridades, guía, Señor, a tu pueblo, por la conversión de quienes persiguen a la iglesia, de quienes promueven el aborto, por el fin de la pandemia y del aborto, por las personas con depresión, por quienes se integran 40 días por la vida, por todos los que rezamos el rosario y por nuestras familias, Señor, para que tu infinita misericordia nos mantenga bajo amparo y porque pronto se reabran las iglesias, Señor, para poder recibirte en Santa Eucaristía, para poder, Señor, recibirte en la comunión y poder alimentarnos de ti y así poder luchar frente a esta pandemia. Te pedimos también por la conversión de todos nuestros familiares, especialmente quienes estén en el alcohol, en las drogas, aquellos que tienen un corazón duro, rencoroso, resentido. Ayúdalo, Señor, a conmover su corazón. Por la protección de las embarazadas, especialmente Mariela, Yami, Norma Coria, María Guamaní, Hilda Quintanilla, Fabiola Neira y los bebés que llevan en su vientre, ayúdala, Señor, a tener un buen embarazo. Por la familia de Imelda Fargi y Rogelio Cedrón, sobre todo por sus enfermos. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hábase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. El quinto misterio, el encuentro de Jesús con los doctores de la ley. En este misterio, Señor, te queremos pedir por mi salud, Señor, y la de toda mi familia, especialmente la salud de mis padres, Señor, siempre cuídanos, Señor. Te damos gracias por tu infinita misericordia, por haber permitido que mis padres se recuperen, Señor, de esta enfermedad que tantos están padeciendo. Y te damos gracias por tu amor durante todo este tiempo, Señor. Gracias por todo lo bueno y lo malo que hay en la familia. Gracias, Señor, porque sabemos que tu santa voluntad es perfecta. Por la salud de Juana Aguilar, por la salud de Celedonia Valdés, y por nuestra paz, Señor, que a pesar de todos los problemas e inconvenientes que tengamos, no perdamos la paz, Señor. Sobre todo en la familia, por nuestra fe, para que siga creciendo con la oración, con la lectura de la palabra, por nuestra salud, para que esté bajo tu protección, por nuestra conversión, para ser perseverantes en la oración, y por nuestro trabajo, para que tu divina providencia, Señor, no nos abandone. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a caminar por el sendero correcto, Señor. Señor, sobre todo, Señor, te vamos a pedir por la salud y la familia de Natalia Guerrero, Eliseo Isla. Por la salud y la familia de Jorge Luis Ramos, Rómulo Gutiérrez, Luis Ángel Sulca, Wilber Lagos, Jorge Salazar, Milagros Barrios, Walter Barja, Victoria Lee, Edith, Dora Matencio, Ashley Luna, Mary Castillo, Mari Hurtado, Margot Juanita, Luisito Mesa, Gumercindo Medina. Rosario Navarro, por la salud y toda la familia de Eusebio Párraga y Lucy Párraga, Lucy, Vilma Gutiérrez, Miriam Bernal, María Ceballos, Magali Trujillo, Máximo Curacachi, Manuel Banda, Magda Rixe, Imelda Farge, Elizabeth y Domitila Farge, Emma Medina, Adela Isidro, Angelina Auris, Alexander Melo, Ourequevedo, Consuelo Espino, Helio Gómez, Lenes Quispe, Cari Soriano, Teodora Buendía, Inés Coral, Jackie López, Jessica Joaquín, Julia Lobato, Yaneth Lagos, Juana Geri, Gloria Llanos, Gloria Matos, Claudia Palacios, Nilda Álvarez, Nilobna Paz, Yolanda Montoya, Yolanda Parco, Giovanna Mayhuasca, Carmen Monroy, Carmen Cuadro, Edgar Mesa, Liliana Sedano, Leonor Livia, Cristóbal Cenaido, Yesenia Raje, Jesús Alberto Encalada, Yaneth Reina, por la salud y toda la familia de María Espejo, Carmen Landeros, Beatriz Portales, Nilton Ávila, Nancy Paz, Etelvina López, Willy Crespo, Hugo Vera, Flor Montenegro, María Gutiérrez, Aldrin Carrasco, Leonor Zavala, Milagros Barrios, Rogelio Cedrón, Natalia Guerrero, Flora Párraga, Vicky Hurtado, Rudy Guacachi, María Sares, Consuelo Gutiérrez, Helen Lagos, Yanny Padilla, Elizabeth López, Doris Lagos, y por todos los que nos unimos noche a noche en oración, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestra familia, también por la salud de Raúl Medina, ayúdalos, Señor, a recuperarse de esta enfermedad, dale fortaleza, por la salud de Nelva Flores, también te pedimos por la salud de Raúl Gutiérrez y Víctor Ruiz, dale, Señor, la fortaleza que necesitan para luchar contra esta enfermedad, por la familia Saavedra Álvarez, y por todos los que están reunidos en este momento con nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros y de nuestra familia, por ello con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Este último Ave María lo vamos a hacer por la salud y la familia de Carla Hipólito, para que cuides de esta tu princesa, Señor. Y también vamos a pedir por la salud de Dominga Curacachi, de Lisbeth Bernal, de toda la familia Hurtado Curacachi. Para que nuestro Señor tenga misericordia, sobre todo de quienes están en UCI, de Raúl Gutiérrez y Víctor Ruiz, y decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra, amén. Vamos a ponernos bajo el amparo de nuestra Santa Madre, y vamos a poner bajo ese mismo amparo a toda nuestra familia, a todas las familias que han puesto ahí en sus intenciones, y a todos los enfermos, especialmente los enfermos de COVID, de cáncer, Santa Madre, lo ponemos bajo tu amparo. Que tu amor maternal, Señor, nos ayude a salir de esta pandemia, y decimos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre, misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día, no me dejes solo que me perdería, si me dejas solo el demonio me tentaría, amén. Ángeles de las guardas, de los médicos, enfermeras, policías, militares, personas que nos proveen alimentos, personas que salen a trabajar, ancianos, ancianas, niños, adolescentes, jóvenes, y todos los que sufren por este virus en los hospitales, en el área de UCI, en sus casas, y de diferentes enfermedades, dulce compañía, no lo desamparen, ni de noche, ni de día, no los dejen solos que se perderían, hasta hallarse en los brazos de Jesús, José y María. Arcángel San Rafael, tú que has sido enviado para protegernos en las enfermedades espirituales, corporales y viajes, te pedimos de todo corazón que intercedas ante nuestro Señor por esta pandemia en el mundo entero. Arcángel San Miguel, sé nuestro amparo, defiéndenos en las maldades y acechanzas del demonio, y venimos a ti, Dios mío, suplicantes, para que tú lo mantengas bajo tu imperio, y tu príncipe, la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás, y a los otros espíritus malvados que andan por el mundo tratando de perder a las almas. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, descanse en paz con vosotros el alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación mía. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Y esta oración la hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a nuestro Señor por este momento de paz y de oración. Y gracias, hermanos, por su compañía en el rezo del Santo Rosario. Vamos a meditar el Evangelio de Marcos, el capítulo 8, versículos del 1 al 8. Marcos 8, del 1 al 8. Acá nos habla de la multiplicación de los panes y de los peces, pero es la multiplicación para cuatro mil, porque hay otro milagro donde hace multiplicación para cinco mil. Este es el milagro de los cuatro mil. Acá habla de que había mucha gente que no tenía que comer. Y Jesús le daba pena a esta gente que no tenía que comer. Quería proveerles de alimento. Y le contestan, le dice a los discípulos, me compadezco de esta gente. Y ellos, los discípulos, le responden, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar panes para alimentar aquí? Es despoblado, dice. Y cuantos panes tienen, le dice. Y ellos le responden, siete. Siete panes tenían, y con eso Jesús logró alimentar a cuatro mil. Dice que ordenó a la gente que se recostara, tomó los siete panes, dio gracias a Dios, y lo partió. Dice también que tenían unos pocos pescados. Y bendijo y mandó que sirvieran. Comieron hasta quedar satisfechos. Y recogieron de las sobras siete canastas. Eran unos cuatro mil. ¿Tú te imaginas cuatro mil personas comiendo de siete panes y unos pocos peces? Acá hay algo que nosotros tenemos que reflexionar y que nos enseña este evangelio. Yo cuando lo escuché en una prédica de un sacerdote, me impactó mucho. Dice, Jesús no hace milagro de la nada cuando se trata de caridad. Espera que tú des tu poquito, y tu poquito lo multiplica. Eso lo podemos ver en los santos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la casa de las bienaventuranzas. Al padre le dan un sol y ese sol se vuelve mil soles. Le dan mil soles y se vuelve cien mil soles. Así multiplica Dios tu bondad. Si tú eres generoso con el que necesita, Dios te multiplica y te llegas a quedar satisfecho. Y acá habla que para que Jesús pueda hacer este milagro de los cuatro mil panes, ellos tuvieron que desprenderse. Los que tenían estos siete panes pudieron haberse comido esos siete panes. Pero en vez de comerse los siete panes, se lo entregaron a Jesús. Confiando en que Jesús podía multiplicar estos siete panes. Y estos siete panes alimentaron cuatro mil bocas hasta saciarse. ¿Sabes cuánto es el porcentaje de siete panes a cuatro mil? Es el 0.1%. Eso es lo que necesita el Señor que tú des. Él necesita tu 0.1% de generosidad para que Él haga grandes cosas con eso. Aprende a ser generoso. Aprende a desprenderte. Despréndete de las cosas materiales. Porque esas cosas materiales impiden que tú puedas llegar al cielo. Son tus ataduras. Sé generoso con el que más necesita. Sé generoso con el que ves que no tiene alimentos. Tu 0.1% que das, eso poquito, eso que a ti te parece que no va a alimentar ni un gato, el Señor lo va a multiplicar. Y las personas que lo reciben van a quedar satisfechos. Porque así es Dios. Así que aprendamos a ser generosos. Y Dios devuelve ciento por uno las obras de caridad. Eso también tienes que aprender. Si tú quieres que tu economía crezca, aprende a dar. Porque quien va a bendecir eso, va a ser Jesús. Porque aquí dice que Él dio gracias. Lo tomó, tomó tu caridad. Dio gracias a Dios y lo multiplicó. ¿Tú quieres que tu economía crezca? Aprende a dar. Aprende a ser generoso con quienes no necesitan. Gracias, hermanos. No se olviden que mañana es domingo, día del Señor. Escuchemos misa, hermanos. Escuchemos misa porque lo necesitamos. Y comulga de manera espiritual. Hay una comunión espiritual que se hace en el momento de la comunión. Gracias, hermanos. Bendiciones a ustedes, a su familia. Y mañana a las ocho seguimos rezando el rosario. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias.